Qué gusto volverlos a saludar, queridos amigos. Les habla el Pastor Esteban Quillono. Para poder, alrededor de esta Sala de la Oración, poder conversar con ustedes y con un invitado de esta noche acerca de la situación de problemas que confrontamos y cómo a través de la oración podemos hallar orientación, fuerza para vivir. Podemos hallar el poder de Dios que salva. Quiero decirles que no importa la situación en la que nos encontremos, Dios tiene la respuesta. El Consejo de Dios está en esta noche ubicado en Santiago 5.14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Dios, confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos ha prometido contestar la oración. Hoy vamos a conversar alrededor de cómo usar ese poderoso instrumento de la oración a través de las situaciones difíciles de la vida. No se vaya, quédese con nosotros. Bienvenido a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Qué haces cuando el médico te dice que tienes una enfermedad incurable? ¿No es verdad que nos paralizamos? ¿No sabemos qué hacer y el mundo se nos viene encima? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? La Biblia nos dice, ve a buscar refugio en Dios. Que todo lo puede, y que Él oirá tu plegaria. Esta noche tenemos como invitado especial al Pastor José Inés López López. Bienvenido, Pastor. Gracias. Saludarlo. Este programa es una conversación como en una sala de familia acerca de la oración. Pastor, cuéntenos algo, ¿a qué se dedica actualmente? Bueno, actualmente nos dedicamos a distribuir las publicaciones con un grupo de jóvenes, libros que hablan acerca de la salud, la familia, el liderazgo. Sobre eso hablamos en este tiempo. Y digamos, en su experiencia de oración, ¿qué ha llegado a representar para usted la oración? Bueno, la oración es el medio por el cual nosotros, como hijos de Dios, nos aferramos para mantener una comunión con el cielo. Y de esa manera, sentir la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. De antemano, es la forma en que uno, como cristiano, puede permanecer constante en la presencia de Dios y poder decir que uno camina con Dios y Dios con nosotros. Es un compañerismo con Dios, ¿verdad? Sí, así es. Un compañerismo cálido, afectuoso, de confianza en Dios. En las buenas y en las malas también. En las malas también. Cuéntanos. Porque hay de todo. Hay de todo, es cierto. Y hay que aprender a estar junto a Dios y Él con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ese es el secreto realmente de la fe. La fe muchas veces se confunde con la magia. Así es. O se confunde con el que se haga lo que yo quiero. Pero los planes de Dios son más hermosos y más grandes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y en eso radica la fe. Pastor, cuéntenos alguna anécdota de fe que usted haya visto palpablemente la mano de Dios guiando su familia, por ejemplo. Ahorita que decíamos acerca de que en las buenas y en las malas, recuerdo una frase que dice el autor de los seis pilares de la autoestima. Se me va su nombre ahorita, pero él escribe ese libro, que fue un bestseller. Él dice que generalmente cuando el hombre le va bien, deja a un lado a Dios. Se olvida de Dios. Pero cuando le está yendo mal, Dios no lo está bendiciendo. De todos modos lo deja a un lado, ¿no? Entonces, realmente Dios está en las buenas y en las malas. Nosotros provenimos, o en mi caso provengo de una familia humilde, sencilla. Mi abuela vivió 117 años. Ella tuvo 12 hijos. Y mi padre ya no quiso tener tantos hijos, nada más tuvo 9. 9 hijos. Entonces, mi padre se dedicaba al campo. Y cuando trabajaba, trabajaba en exceso mi papá para poder mantenernos a los 9. Entonces, había que trabajar mucho en el campo. Veniendo del campo, se bañaba, se cambiaba, comía algo y se iba a ensayar la marimba. Los fines de semana, también, como era constructor de casas, pues construía casas. Entonces, siempre estaba muy ocupado mi papá. Al grado que llegó el tiempo en que el cuerpo reclama, entonces se enferma. Se le dañan sus riñones, se le secan y el 95% de la funcionalidad de su riñón se perdió. Al grado que cuando los llevamos al doctor, a los médicos, el nefrólogo dijo que, pues, definitivamente sus riñones estaban secos. Que ya se habían secado y que no tenían una funcionalidad. Entonces, eso para nosotros fue algo muy fuerte. Mi papá estaba muy grave. Y la única opción que había era que le hicieran una hemodiálisis. Entonces, mi padre preguntó al médico si eso lo iba a sanar. Y dijo que no. El médico dijo, no, es nada más para darle un poco de calidad de vida. Y un poco de tiempo. Y un poco de tiempo nada más. Es solamente para que no sufra las consecuencias. Como ya no hay filtro. Los riñones son los filtros. Ya no hay filtros. Es que todos los venenos, todo, se iba a la sangre. Y, pues, iba a tener situaciones muy molestas, muy graves. Que no iban a ser soportables. Y, de hecho, así fue. O sea, así iba sucediendo. Al grado que mi padre no se podía parar. Y después tuvo una complicación con, ya, un corazón. Y, entonces, nosotros orábamos para que Dios obrara su voluntad. Y cuando lo sacamos de ese nefrólogo, lo llevamos a otros dos. Los dos dijeron lo mismo. Los tres dijeron lo mismo. Mi padre no se quiso hacer la hemodiálisis porque no quería que gastáramos. Ya habíamos gastado bastante. Y mi padre dijo, no, ya. Si esta es la voluntad de Dios, ya, aquí va a acabar. Mi padre es un hombre católico. Católico que se aferra mucho a la palabra de Dios. Amén. Que ora a Dios. Mi padre se levanta a cinco de la mañana y abajo de un árbol de mango se pone a orar. Él ora a Dios. Él ora a Dios. Entonces, eso es algo que era muy, muy, este, de estilo de vida de mi papá. Correcto. Le gusta asistir a los enfermos, visitar a las personas, leerles la palabra de Dios. Es compasivo con la gente. Sí, mi padre es muy conocido en la comunidad. La comunidad se llama Colonia El Carmen, municipio de Pijijiapa, en Chiapas. Allá en la zona costera, en Chiapas. Entonces, él estaba, pues, muy, muy conocido, muy atento a la comunidad. Lo aprecian mucho, mi padre. Y cuando supieron que estaba enfermo, pues, mucha gente estaba orando por él. Sí, mucha gente estaba pidiendo. De hecho, nosotros hicimos un grupo, también, dentro de la iglesia y, este, en muchas partes de la República, estaban orando por mi papá. Entonces, para nosotros, el saber que la gente estaba orando nos alentaba a pensar que Dios haría su obra en él de una o de otra forma. Ya sea que viviera, ya sea que falleciera también. Eso es muy importante. O sea, los médicos hacen su parte. Así es. Pero tienen sus límites. Así es. Entonces, viene la oportunidad de Dios. Pero la oportunidad de Dios, quizás, por nuestro dolor, por nuestras, pues, limitadas capacidades, no logramos ver cuál es el ideal de Dios, el propósito de Dios, inclusive. Lo que sí sé es que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. Amén. Entonces, y Dios no hace acepción de personas. Dios se alegra del católico, se alegra del adventismo, se alegra del protestante, se alegra de todo, siempre y cuando lo respeten y lo, digamos, invoquen de corazón limpio, como en el caso de tu papá, ¿no es cierto? Así es. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. Dios ama tanto al católico como al bautista, al presbiteriano, testigo de Jehová, en fin, a todos. Entonces, lo que Dios ve es la sencillez de corazón que nos acercamos, como nos acercamos a Él. Ciertamente, nosotros como seres humanos creemos mucho en la ciencia y nos aferramos a lo que la ciencia puede hacer, los médicos. Pero cuando los médicos llegan a su límite, como bien lo decía usted, pues muchas veces las personas caen en una desesperanza porque confiamos más en el hombre que en Dios. Mi padre estaba bien firme en Dios y decía, no se preocupen, yo estoy bien, en el sentido de que tenía la presencia de Dios con él. Físicamente estaba mal, porque ya no se podía ni parar. Entonces, recuerdo que viajamos, mi esposa y yo viajamos de Mexicali a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, donde estaba mi papá. Y cuando llegamos lo vimos, y mi esposa me dijo, oye, ¿qué te parece si le decimos a tu papá que lo llevemos a un naturista, a un médico naturista? Ok, vamos a decirle. Y le dijimos. Entonces, mi esposa le dice, suegro, ¿no le gustaría que lo lleváramos a un médico naturista? Y mi padre dijo, sí, 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 vamos, claro. Entonces, dígale a sus hijos. Nos reunimos y entonces decidimos ir. Lo llevamos. Entonces, cuando lo llevamos, lo cargamos y lo llevamos. Llegamos al médico naturista, le dimos los estudios que tenía en la mano. Y cuando vio los estudios, dijo, ¿y dónde está el muerto? Así dijo, ¿dónde está el muerto? Y dijo mi papá, soy yo. Dice, porque aquí los riñones dicen que ya están muertos. Y dijo él, mi padre, dijo, soy yo. Ah, es usted, está vivo. Entonces dijo, a ver, usted está vivo y es como para que ya estuviera muerto, pero está vivo. ¿Por qué quiere vivir? Le dice a mi papá. Dijo, porque le quiero servir a Dios. Oh, va a vivir, súbanlo. Y lo sube a una camilla. Y entonces le hace un ajuste quiropráctico a la columna, le acomoda la columna. Le pone algunas sustancias intravenosa, vía intravenosa. Y entonces mi papá no se podía parar. Entonces, mientras está pasándole la sustancia, está platicando con nosotros acerca de cómo funciona el riñón y las situaciones que, por qué se agrava. Mi papá, mientras trabajaba mucho por querer avanzar en el trabajo, no tomaba agua. Entonces fue la razón por la que sus riñones se secaron. Y cuán importante es decirles a nuestro público que cuidemos nuestro cuerpo y tomemos en consideración los consejos que los médicos, la familia, la televisión aún, nos dan acerca del cuidado de nuestro cuerpo. El agua, muy importante para el cuidado de nuestra salud. Y entonces mi padre se enferma por eso, por no tomar agua. Y entonces él nos explicaba, el médico, acerca de eso. Y cuando ya pasó el momento de retirarle la aguja de su brazo, y entonces mi padre le llaman y le dicen que por favor tome el, que se pare. Y nosotros corremos a abrazarlo para que se pare. Y dijo, no, 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 déjenlo que se pare solo. Y entonces se para. Mi papá, como puede, se va bajando y se para y se recuesta ahí en la mesa. Ahí sentado, parado. Y nosotros veíamos a ver a qué horas va a caer, pero no cae. Y entonces, después de un buen rato de estar dando la oportunidad para dar su diagnóstico, su tratamiento, y le dice que va a comer. Durante un mes va a comer piña, más verde que madura. Pastor, vamos a dejar un momentito, mientras nuestro querido público nos comunican sus peticiones de oración y nos dan algún testimonio que pueda glorificar a Dios. Los medios están pasando en pantalla para que usted se comunique con nosotros al WhatsApp 826-114-1555. Usted puede comunicarse, puede comunicar específicamente su oración para que nosotros estaremos orando por ustedes. Y además para que todos oremos unos a otros, tal y como dice Santiago. Claro. Que la oración debe de ser los unos por los otros y la oración de fe, ¿verdad? De tal manera que podamos realmente estar unidos en una red de oración. Así que, escriba en estos momentos su pedido de oración para que todos nuestros hermanos, amigos, puedan orar por usted y todos aquí también en el programa podamos hacer esta oración por usted. Así que, le recetaron o digamos, le dieron una dieta de piña. Piña. Un mes. Por un mes. Por un mes. Y cuando mi padre llegó a la comunidad, se regresó mi papá a la comunidad que se llama El Carmen. Mucha gente, pero muchísima gente estaba esperando a mi papá. Porque lo quieren mucho. Es muy apreciado. Entonces, la gente había orado mucho por mi papá. Y al verlo en una condición cada vez mejor, se admiraban de cómo Dios había orado. De cómo Dios había orado, de cómo Dios había contestado tantas oraciones, tantas miles de oraciones. Quiero leer un pedacito de la palabra de Dios que dice, es el Salmo número 31, versículo 14. Dice así, Y mi padre decía eso, si ya es el tiempo de que yo me vaya, Dios lo permitirá. Si es tiempo de que yo me quede, viviré. O sea, estaba en las manos de Dios. En las manos de Dios. Sea para que viva o sea para que descanse. Descanse. Como Pablo decía, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ya sea que viva, para la gloria de Dios. Y si muero, para la gloria de Dios. Pero lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Los tiempos son de Dios. Así es. Y siempre pensamos que cuando nos va mal o cuando nos sanamos, pensamos que Dios no ha estado. Pero Dios está allí, con todos nosotros, independientemente si nuestra oración es contestada a nuestra favor o no es contestada a favor. Muy oportuno esto. Quisiera comentar que realmente Dios siempre contesta la oración más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así es. Porque si oramos por salud y aparentemente nuestro ser querido pasó al descanso, aún falta lo mejor todavía. Así es. Porque la oración todavía está en proceso de cumplimiento. Así es. Aunque esté muerto, ¿qué dice la Biblia? Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque la última palabra no la tiene la muerte ni la enfermedad. La última palabra la tiene Dios. Y en Él puedes confiar. Y en ello nosotros podemos ver la trascendencia que tiene la oración. Porque trasciende más allá de la muerte. Así es. Porque la oración y la confianza en Dios nos da la esperanza de vivir confiado en las promesas del Señor. Y una de esas promesas es la resurrección. Que así como Cristo resucitó, también nosotros si confiamos en sus promesas, resucitaremos. Es decir, trasciende más allá de la muerte. Entonces, eso es bien importante. Dice acá. Cuán grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande, cuánta bondad. Porque mi padre, después de ese tratamiento, de esa intervención que tuvo el médico naturista, sanó. Hoy tiene 81 años. Amén. ¿Verdad? Los médicos se quedaron sorprendidos. Y quisieron conocer al médico naturista. Dijo, es que no puede ser posible. Y el médico naturista dijo, no van a creer lo que Dios puede hacer. Porque no fui yo, dijo. Fue Dios. Entonces, es verdad que la ciencia tiene un límite. Pero para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Y Dios toma a los médicos, ya sea alópatas, homeópatas, naturistas. Dios usa instrumentos diferentes. Inclusive, a veces, aún a pesar de ellos. Así es. Dios puede obrar milagros y maravillas. Claro, la gente se prepara para su especialidad, para ser útil. Sí. Y un instrumento de salud y de sanidad es como un mensajero de Dios. Así que, confiemos en ellos. Pero sepamos que el que sana finalmente no es el médico, es Dios. Es Dios. El médico es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Así es. Bueno, ha llegado el momento de poner, digamos, hacer público las peticiones de nuestros amigos. Desde luego, seguimos orando por Rosita Baltazar, por el maestro David Aguilar, por el joven David Ventura, a Ceneda Álvarez, claro. Sí. Y desde luego, por el alumnado de la Universidad de Montemorelos, porque se está acercando rápidamente el final de este curso. Muchos de ellos tienen que salir a rotaciones y prácticamente están en lo último. Los pagos. Comuníquese con nosotros. Si aún todavía tenemos tiempo para que usted se comunique con nosotros y nos haga saber sus pedidos de oración al 826-114-1555 en las redes sociales que están pasando en pantalla. O sea, tenga confianza, Dios va a atender su pedido, no como usted lo piensa, mejor que de lo que usted piensa, Dios obrará en usted. ¿Tienes alguna otra, Jim? Sí, tenemos aquí a Jimena Silva Moreno, que está pidiendo por la situación familiar. Silva Moreno, Jimena Silva Moreno. Queremos decirte, Jimena, que vamos a estar orando por ti, por la situación tan complicada que estás viviendo como familia. Creemos que Dios tiene poder para hacerlo. Con mucho gusto lo haremos. También por Valeria Pérez, no dice su motivo de oración, pero con mucho gusto también, Valeria, estaremos orando por ti. Cree que Dios escuchará tu oración también y nosotros nos uniremos a ti en oración para que Dios obre su poder en la situación que vives. También está pidiendo una oración la familia Pérez. A toda la familia Pérez le enviamos un cordial saludo también y pedimos al Señor por la situación económica que están viviendo. Que no desesperen, que este es un momento solamente y Dios obrará su momento. Isela García pide oración por su salud. Isela, estamos seguros de que Dios es el médico divino que todos necesitamos. Ella está pidiendo por Fausto, por Yair, por Eric, por Daniel, por la salud de su esposo también. Vamos a estar orando por ustedes, Isela. Gracias. Por favor. Tenemos también a la maestra Dalila Castellanos, que está pidiendo que oremos por la unidad familiar y la espiritualidad. Saludos, dice ella, a mis hermanas Ángeles y Clara. Claro que sí, a la familia Castellanos. Tenemos también a José Otoni, que agradece por la cura de un cáncer. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios se ha alabado. ¡Amén! Bendito sea Dios que ha tenido misericordia de ti, José. Que Dios se ha alabado. Cuenta tu testimonio para que otros tengan también esa fe en el Dios Todopoderoso. De acuerdo a la voluntad de Él se ha hecho. Amén. Así es. Saludos para Denis Ríos. Denis Ríos, desde acá te saludamos con mucho gusto. Ceci Kass, también. Meri Galarza, de Ecuador. Saludos a Ecuador, también. Elma Buchanan, de Costa Rica. Imagínese desde dónde, Pastor, nos están saludando. Costa Rica, saludos. Cati García, desde California. Saludos. Es un placer saludarles desde aquí, del estudio de... También tenemos otro pedido de oración de Laine Cody, de California. Ella acaba de hacerse una cirugía muy delicada y le pedimos a Dios por su recuperación pronta. Que Dios te envuelva en sus brazos, Cody. Amén. Y puedas realmente ver cómo Dios te envuelve en su amor de tal manera que no tengas la menor duda de que todo ese proceso de recuperación fue debido al gran amor que Dios te tiene. Amén. Así que vamos a orar, Pastor. ¿Le parece bien si usted hace una oración? Yo otra. Le pedimos a ustedes que inclinen sus rostros en sus hogares, ahí donde nos están viendo, escuchando, y que puedan unirse con nosotros en oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque no hay Dios tan maravilloso como tú. Amén. Señor, en este momento queremos poner en tus lindas manos a todas las personas que hemos mencionado su nombre en este momento. Algunos de ellos tienen una situación económica difícil. Algunos están pidiendo por su esposo que está enfermo. Algunos tienen una situación familiar. Otros están enfermos. Señor, quiero rogarte que tu santo espíritu sea con ellos. Amén. Hay otra persona que tiene un cáncer. Queremos pedirte, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellos. Amén. Que tú la bendigas. Amén. Y te hagas tu voluntad en cada una de estas familias. Amén. Te pedimos, Señor, que tu poder se perfeccione. Así. Que los médicos puedan ser dirigidos por ti. Que los medicamentos y tratamientos sean los idóneos para ellos. Amén. Y que le hagas sentir a cada uno en su problema, en su dificultad, que no están solos y que tú estás de su lado. Amén. Lo rogamos en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bendito Padre, qué gusto es comunicarnos contigo. Porque la sangre de Jesús nos hace posible entrar hasta el lugar santísimo del santuario, donde abogas por nosotros. Nosotros, Señor, necesitamos tanto de ti. Y tú te gozas en apoyarnos. Por eso ponemos delante de tus manos, delante de tus oídos, delante de tu trono, estas peticiones, estos agradecimientos. Tú sabes cada necesidad. Tú escuchas cada corazón. No pasa desapercibido ninguna lágrima de tus hijos. Ningún dolor, ninguna queja. Todas ellas serán atendidas y verán la gloria de Dios, porque tú lo has prometido. No porque tengamos méritos, sino precisamente por la gran necesidad que tenemos y de tu gran compasión. A eso, Señor, añadimos que tú todo lo puedes y deseas también manifestarte. Por eso te alabamos y bendecimos. Hay personas que están solas, sin Dios y sin esperanza. Por ellas te rogamos. Hay personas que han perdido un ser querido, están en un duelo, un dolor profundo, una pérdida. Dales el consuelo en la resurrección, Señor. Dales el ver que hay más allá de la muerte hay esperanza solo en ti. Tú eres el que tienes la última palabra de nuestra vida, de este mundo. Por ello, todo lo ponemos en tus manos de amor. Gracias por escucharnos. A ti, al único Dios, te alabamos y bendecimos que tú te gozas, sin acepción de persona, de aquel que invoca con corazón limpio tu nombre. Bendecimos, pues, tu nombre y lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Querido pastor, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por compartir este testimonio tan bonito de poder de Dios para su honra y honor. Y gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta noche. Estoy seguro que Dios ha obrado en sus corazones un milagro, el milagro de la fe, que es un regalo de Dios para todos. Yo me despido de ustedes con la bendición que solo viene de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes para siempre. Amén. Amén. Amén.